El tatu un valor Cuenta la historia que en la vuelta de la vida Había una barra que juntando primaveras Ríos, invierno, luna llena, tres marías Pudieron ver las guerras que les sonreía Peñaron caras con caricia de rocío Santo de niño, madre, raya, pez y río Fuero, sagrado, fuego y luz en la pladera Sencilla flor para que tus ojos la veran Irán y pasan las hojas del almanaque Pero este hierro pone nombre a nuestras calles Guerras, masacres, niños muriendo de hambre Ministro, gaster, primanel, los titulares ¿A dónde vamos corriendo? ¿Quién sabe algo de él? Entra la celula hasta arrasada por el hombre Vivo violada, robo de conquistadores Cambio de silo, ajustense los cinturones ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Si alguien te chista de las vueltas de la vida Y te da el beso más preciado y más profundo Es esa barra que reclama el cuerpo y alma Sencilla flor para los ojos de este mundo ¡Ay, pidea! ¡Lamor! ¡Lamor! ¡Lamor!